El informe del programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y unas lagrimotas, se corría las lágrimas de ella. Y la tortuga, pues, duró días con nosotros, la tortuga, ahí en mi casa. Se oía el... Pfff, pfff, fue así. Está llorando, pues, la tortuga. Luego no la pudo matar, la tortuga. No la pudo matar. Y ya de ahí jamás, ¿cómo no volvió a agarrar una tortuga? Nosotros aprendimos mucho con esa tortuga. Como que la tortuga quería que supiéramos, tal vez, no sé, que supiéramos algo de, ya, cálmate, no sé, esa gran tortuga, déjala. La tortuga caro, que es como una tortuga, lo que no lo Cáfrega a ángel. Gracias.